era papo como está eso es un gatito esta cabilla una buena limpieza está echando agua por atrás esta cabilla por donde están los tubos estafes has de agua si, la pata está ahí una tubo estafes hay que echar agua por ahí se pone agua no, esperate, se pone un momento el gobierno es definitivo es definitivo es bueno o malo espera ¿Dónde está el cable?